8 y media, 3 años contigo, juntos hemos abordado diferentes temáticas, hemos dado respuesta a tus preguntas, te hemos leído, escuchado, hoy más que nunca, estamos contigo, en todas partes, conectados con responsabilidad, pero sobre todo, siempre conectados contigo, busca nuestros contenidos en Facebook, YouTube, Instagram, iVox, Spotify, comparte, 8 y media punto com, contigo, en todas partes. ¡Gracias! 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 Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. la emisora ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, ¿cómo están? ¡Buenos días! ¡Ajajaja! Bienvenidos, feliz miércoles, miércoles de Mercurio, miércoles de comunicación, miércoles de Arcángel Gabriel, y miércoles de Respiro para el alma por las mañanas por 8 Y Media. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal todo el movimiento? Estamos aquí compartiendo y justamente del otro lado en los controles mi querido amigo Manuel Méndez. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues yo como santo heleno. Ah, bueno, muy bien. Ahora sí que cada quien ya se sabe la respuesta, ¿no, Manuel? Y si dudan, a las pruebas me remito. Bueno, pues eso dicen y luego dicen mis amigas que ¿por qué no te dejas ver? Caray, qué cosa. Pues es que de lo bueno poco. Es la parte de, yo digo, el sabor, el toque de lo que es el programa de las mañanas en miércoles y que bueno, se vale, se vale también. Ibas a decir el mañanero, no te hagas. No, no, por las mañanas, por las mañanas. Y respiro y me gusta, me gusta tu ánimo en este tiempo de cuarentena, que de eso se trata todo esto. Y qué maravilla que con esta tecnología podamos estar en contacto, viéndonos aunque sea a distancia y que de alguna forma estamos en contacto con el público, con nuestros radioescuchas y con todas las personas que nos siguen en todas las plataformas. Gracias, de verdad, gracias. Y yo sé, yo sé que estamos arrancando un poquito tarde, pero es que hoy tenemos todavía energía de luna llena en resonancia y pues ya está casi que cambiando de libra justo a escorpión. Así es que pues hay un poquito de movimiento energético que hace que todo se nos desfase. Ya hemos llegado algunos en el tiempo de la cuarentena en donde ya no sabemos ni en qué día vivimos. En horario, en día, en número, en día de la semana. Y eso me hace recordar justamente a nuestras antiguas civilizaciones en donde no existía nada de eso. No había un número por día, no había un calendario numérico y todo era por la guía del cielo. Y ayer justo en la noche tuvimos una hermosísima luna llena que ya no saben ni cómo bautizar con tal de juntar likes. La verdad es que es una pena. Ya no saben qué inventarse, ¿no? Pareciera que a cada luna le van a poner un color. Déjate de eso, déjate de eso, que ni se ve rosa, ni se ve luna, ni se ve nada. Ese es el tema que sí se iba a ver más grande de lo normal porque está en un eje, en un signo que toca, digamos, un poco más esta cardinalidad, ¿no? De norte, sur, esto, esto, si lo queremos ver así, desde la elítica natural que está alrededor de la Tierra. Pero en realidad no se va a ver de ningún color, ¿no? Incluso la famosa luna roja, y si se acuerdan cuando hubo esos cuatro lunas rojas que tuvimos en una tetralogía lunar hace ya como tres años, pues se veía rosa, pero porque, pues decíamos, el efecto químico del paso de los rayos de luz del sol hacia la capa de la atmósfera de la Tierra. Pero en realidad la única luna de colores que había era la azul. La luna azul, que no se veía azul, pero la luna azul es la que nos habla de cuando en un mes hay dos lunas llenas, porque en realidad cada ciclo estamos hablando de trece lunas. Hay años con trece y con doce lunas. Entonces, en esta ocasión... Aparte, la luna azul es cuando nace un nuevo pitufo. Ojalá, ojalá. Eso decía en la caricatura, eso decía papá pitufo. Oye, sí te iba a decir, eso es para la generación X, pero no, afortunadamente salió hace unos años la nueva película de los pitufos. Entonces, las nuevas generaciones sí saben de lo que estamos hablando. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Y se vale, se vale distraernos un poquito en esta cuarentena y recordar que tenemos una ciclicidad, que todo va avanzando, que las cosas no se van a estancar. Hoy tenemos el oráculo de los mensajes de Los Ángeles. Así es que para quien tenga, ahora sí que la curiosidad y quiera un mensajito, pues aquí está, aquí está, para que lo pidamos. Mientras vamos a sacar las cinco de respiro para nuestros podcasteros, para los que luego me dicen que no se pudieron conectar en vivo, pero que nos ven en la repetición. Pues vamos a sacar esas cinco cartas de mensaje, aquí está la uno, ahorita las vamos a sacar al final, la dos, aquí las tengo acomodadas, ¿no? La dos, la tres, son cinco, cinco mensajes, la cinco de respiro por los miércoles, la cuatro y la cinco. Y quienes nos estén viendo en vivo, pues tienen todavía ese regalo de poder preguntar por un mensaje en este tiempo, en donde apenas estamos agarrando la onda con la cuarentena, ¿eh? Estamos empezando aquí en México. Justo ayer veía que la curva todavía no avanzaba tanto, pero recordemos que para México esto empezó después, mucho después que muchos otros países, hablando de América. Así es que seamos pacientes, sigamos las instrucciones, quédate en casa, por favor, no salgas, evita salir, toma todas las medidas, échale alcohol, agua con cloro, ahí en la zona de los zapatos, porque justamente el virus cae al suelo y entonces, pues, si no, lo metes a tu casa. Entonces, hay muchas medidas, además de la lavada de manos constante, el tomar agua un poco tibia, seguido, también el desinfectarse y echarse, o no te vas a echar el agua con el cloro en la ropa, ¿verdad? Pero sí, alcohol, alcohol del 70 en la ropa te puede ayudar bastante por si anduviste en lugares donde, pues, alguien rebasó el metro y medio o dos de distancia. Porque he visto varias fotos de gente en el súper que no está respetando la distancia, ¿eh? Así es que acuérdense, ahorita desafortunadamente estamos con esta tendencia a si no veo, no creo. Y yo les aseguro algo, que el problema es que cuando se empiece a ver todo como se vio en Italia y en España, entonces ya no va a haber manera de echar vuelta atrás. Entonces sería muy tarde, ya no hay manera. La única forma, decía unos médicos, la única forma de que no ve es que estés en tu casa y evites el contagio. Porque justamente hay quien dice que si es esto creado, ficticio, y pues yo te digo que desde lo que yo vi en el cielo, y tú sabes que en Respiro para el Alma, me guío por todo lo que viene en astrología desde hace años, más de 10 años mirando el cielo. Y claro que sé que estamos en una energía fuerte y ya la veíamos venir, ya nos estábamos preparando justamente para el 2020. Sabíamos que iba a ser un año intenso. Muchos de nosotros ya lo sabíamos. Y quienes están ahorita batallando un poquito más con este tema del quedarse en casa, de hacer cosas diferentes, de transformarse, de dejar un poco la terquedad, de ceder, de negociar en casa con la familia, pues son justamente los Aries y los Tauro. Y ellos son los que están sintiéndolo un poco más, porque pues sí, una de sus características es el yoyismo, el individualismo y la terquedad. Y en este tiempo, si quieres convivir y sobrevivir a la cuarentena, hasta el 30 de abril, que digamos ya se nos fue al primero de mayo. Ah, no, 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 al 4 de mayo, sí, porque toca fin de semana y todo eso. Entonces, ya, 4 de mayo, mentalízate, 4 de mayo y a esperar que dicen las autoridades, porque todavía falta ver qué brota en todos estos dos semanas que faltan de aquí a la última de abril. Así es que, por favor, si tenías unas vacaciones planeadas, cancélalas desde ya, pospónlas, de verdad. Si quieres viajar después, cancela tus vacaciones de Semana Santa. No vale la pena, las playas están cerradas en todos lados, Cancumbre del Carmen, Acapulco, playas cerradas. Entonces, por favor, cancela tus vacaciones, porque también no sabes quiénes andan por allá que puedan estar contagiados o traigan el virus y que no se les note. Ese es el riesgo, que no se ve quién lo porta. Y luego te preguntan, ¿y dónde andabas? Pues aquí en el restaurante, aquí en el... Bueno, pues ya. Entonces, evitemos el contagio para que esto salga más rápido y podamos salir antes a la calle a seguir nuestras actividades y que pase más pronto todo esto. Y que sobre todo tengan capacidad en los centros de salud de atender a todas las personas. Hay quien todavía no cree. La gente que es de generaciones jóvenes, que son los millennials, que tienen ese Plutón en escorpión, Neptuno en Capricornio, no lo creen. Son incrédulos porque todavía no lo han oído de personas cercanas, porque todavía no ha empezado a brotar tanto. Justo he estado oyendo las cifras de la Ciudad de México del día de ayer. Ya llegaron... Ay, no me coman. Si tú escuchaste, 30 o 50 fallecidos. Por ahí. O sea, pues ya más de 12 sí, ¿no? Entonces, por favor, por favor, seamos prudentes y evitemos andar en la calle y cancela tus vacaciones de Semana Santa, por favor. Es súper importante. Así es que, bueno, si tienes dudas, si quieres alguna consulta, estoy atendiendo a distancia, vía Zoom, vía Skype, vía Hangouts, de diferentes formas. Y, por supuesto, estoy viendo retornos solares de quienes cumplen años en mayo. Ya estoy viendo hasta de Géminis de junio. Y los Tauro, pónganse las pilas, los Aries que están ya terminando de su cierre, pues ha sido un año muy intenso y un comienzo, digamos, de su ciclo anual muy fuerte. Entonces, bueno, les quiero preguntar cómo les fue este fin de semana, cómo se sienten. Además de la cuarentena, lo que más me interesa es justamente este fin de semana en donde hemos tenido mucho movimiento energético. Te recuerdo, www.respiroparelalma.com y también estoy en Facebook en el perfil Respiro para el Alma Aida Caraño Terapeuta en Facebook. Respiro espacio para espacio, el espacio alma, ahí me encuentran. Y ahí es donde leo los comentarios, los inbox y todas las solicitudes de sesiones para coordinarnos y agendar. Sobre todo en este tiempo que tenemos más tiempo y que, por supuesto, nos están dando la oportunidad de darnos cuenta de aquello que no hemos cambiado, de aquello que nos falta atender. Así es que desde ahí es uno de los puntos que yo les invito a que revisen, les invito a que ceden el chance de mirar más allá en esta experiencia, de controlar la impaciencia y de entender qué te está diciendo este tiempo. Date la oportunidad, porque claro que lo podemos saber. Lo podemos ver justamente desde todo lo que se presenta en lo que va con la ciclicidad y tu carta natal, por supuesto. Entonces, sí lo podemos saber. Si de pronto dices, no entiendo de qué trata este tiempo, por qué así y por qué no fue de la otra forma y por qué. Bueno, pues podemos saber qué te está pidiendo el cosmos en este momento. Hacia dónde tienes que mirar. ¿Por qué hacia allá? Y entonces, créeme que todo tendrá luz y todo tiene un sentido. Todas y todos estamos en el momento y en el lugar perfecto y preciso para atender lo que tenemos que atender. Revisa muy bien. Nosotros ya sabíamos que desde el 2019, Saturno y Júpiter y Plutón nos iban a decir, ¿qué pasó con estos cambios? ¿No los quieres ver? ¿No los quieres hacer? Vamos a orillarte a que lo hagas. Y en ese punto estamos. Entonces, ya se va a empezar a aligerar la energía. Ya tuvimos ayer en la noche, 9.34 de la noche, la luna llena. Por eso se veía tan grande. En esa vecindad de la luna en Libra con el sol en Aries. Justo la luna de lo femenino y lo masculino. Siempre la luna llena nos va a hablar de energía de lo femenino y lo masculino. Pero esta, la de Libra, la de Aries, es la que nos ayuda a recordar que necesitamos ese balanceo energético. Ahora, muy importante también, todo lo que va con la famosa alineación de la meditación del día 4. Que bueno, literal, un link más para la meditación y como dicen, sería todo ridículo. Eso es lo que hace dudar más. Si en realidad iba a ser, y yo ya se los había platicado, no era la alineación de Júpiter y Plutón, que eso ya estaba formándose desde inicios de año, finales del 2019. Y que se sintió un poco más el 17 de marzo y empezó a acercarse más hasta el 24 de marzo que llegó Júpiter a Plutón. El tema es que la gente escucha rumores, se pone a difundir, no sabe, no conoce y no le importa confundir y engañar a la gente y por supuesto causarse karma. Y acá nosotros que seguimos el cielo semana con semana y siempre les aviso antes de que suceda algo, el evento cósmico. Y yo les cuestionaba, ¿cómo va a ser una meditación universal si los sábados toda la comunidad judía no hace nada? Pues es su día de descanso. Lo voy a decir así, también el maestro Jesús tomaba en ese tiempo, como los cabalistas, pues el día sábado descanso. ¿En realidad crees que una meditación universal va a ser sin un gran sector de la población? Sin importar la religión, ¿eh? Entonces, aquí ya saben que no hablamos de religiones ni de creencias. Aquí yo estoy dando una perspectiva analítica sobre la perspectiva o lo que sucedió el día sábado. Salieron tantos links de meditación y de invitación a la conciencia que se nos olvida que necesitamos meditadores de todos los días, de trabajo diario y constante, de congruencia en el actuar, en el decir, en el intencionar. Y se nos olvida que todos somos energía. Así es que mucha gente, así como en su buena voluntad, te dice, ven, te vamos a meditar, ¿no? Nosotros llevamos meditando más de cuatro años, al menos una vez al mes para seguir trabajando cada quien en sus temas y teniendo su guía de su meditación guiada. Nosotros llevamos trabajando muchos años, ¿verdad? Porque no somos meditadores o gente de conciencia de un día. Necesitamos, y la Tierra y el planeta necesita gente del diario, de trabajar y de estar en conciencia en el diario, de controlar las emociones, de trabajar pensando realmente en el otro y mirando que no estás solo en este mundo y que tienes que tener una relación empática con los demás, justa para los demás y para ti, y equilibrada. Y si tú estás en desequilibrio, pues todo lo demás a tu alrededor estará en desequilibrio. Yo les preguntaba y les posteaba ahí en el perfil de Respiro para el Alma, en Facebook, ¿cuál es el miedo? Porque desde dónde están convocando, quién convoca, para qué, esa energía, para dónde. Se nos olvida que también está trabajando el otro lado y que también hay bambinos energéticos. Y si no estás con una persona que sabe contener y proteger el espacio y a la gente que está meditando, pues, ¿qué te imaginas que puede pasar? Entonces, debemos tener aún más cuidado. No es lo que digan todo lo que está allá afuera es real y debemos cuidar nuestra energía y ser responsables de nosotros mismos. La verdadera relación fuerte que hubo el 4 de abril fue Saturno, el maestro del karma con Marta y Venus. No lo de Júpiter y Plutón, porque eso ya estaba. Y nosotros ya lo sabíamos y ya estábamos trabajando sobre eso y hemos estado trabajando desde, bueno, desde 2014 en todo este rollo. Entonces, no necesitamos gente que por miedo se acerca a orar o a rezar. Es como cuando hay un temblor, ¿no? Ya va a temblar y entonces ya, ahora sí, ahora sí ya me pongo a rezar y ahora sí ya me voy a portar bien y ahora sí, ¿no? Lo que no sabemos es que estamos en tiempos muy fuertes de Saturno, que es el maestro del karma y del tiempo. Y entonces sí hay un tema de atenderlo pendiente, porque si no te lo van a hacer que lo atiendas, sí o sí, por las buenas o no tan buenas. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo es mirar eso desde una perspectiva objetiva amorosa y desde tomar y abrazar la responsabilidad de tu proceso personal, porque nadie tiene tu cielo, nadie nació el día y la hora en la que tú. Y claro que tú tienes una misión, un karma, un objetivo distinto a la de todos los demás. Lo que hay que entender es que elegiste esa familia, elegiste a esos hermanos, elegiste a esa esposa por algo, elegiste a ese esposo por algo y que ellos están contribuyendo a tu relación karmática. Entonces, ¿quieres saber cómo atenderla? ¿Quieres ver hacia dónde? ¿Por qué estás en ese momento en donde estás ahorita? Claro que lo podemos ver. Nos coordinamos, hacemos una sesión y por supuesto que podemos ver y podrás tener más luz para trabajar mejor y sobrellevar esta cuarentena al máximo. Entonces, por favor, no se dejen llevar por todo lo que está en las redes, por un like, por una reproducción de YouTube. Son capaces de verdad de engañar a la gente sin importar. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Entonces, la gente que me conoce y que está y que ve en mi forma de trabajo, porque aquí es trabajar con el alma, el proceso álmico no es de un día. Es trabajar, atender y esmerarse y esforzarse. Y por eso yo luego digo, y se lo he dicho mucho a Manuel y a mucha gente, lo que yo hago y desde donde yo trabajo a veces no es para todo el mundo. Entonces, también a mí me interesa estar con la gente que está trabajando en serio, que en sí mismo, en su proceso, que no quiere arreglos y soluciones inmediatos. La magia y el arreglo lo tienes tú, los alquimistas somos nosotros. El tema es que no sabes para dónde, ni con qué, ni cómo. Pero sí hay manera de saberlo. Sí hay manera de saber dónde está el potencial, dónde están los retos, cómo ayudarte, cómo salir. Hay herramientas de trabajo en sanación que también manejo, que te ayudan a decir, ah, bueno, entonces aquí nos puede favorecer hacer esta meditación, hacer este trabajo, este ángel. Sí, porque además de astróloga soy terapeuta en diferentes técnicas de sanación holística. Entonces, el tema no es saber la energía para dónde está, sino para qué. Y entonces sí tengo que decir que muchas de las personas que yo conozco y que llevamos todo este tiempo, más de 10 años en todo este ámbito espiritual, pues de alguna forma nos ha ayudado a entender que a veces no todo lo que se convoca y todo lo que se repite así como borregos, ¿verdad? Pues es real y es cierto. Entonces nos ha permitido detenernos. Entonces, entender y decir, no, o sea, aunque todos van para allá y tú dices que, pero ¿por qué? O sea, necesitamos cuestionar a mí que me expliquen. Es que alguien dijo que de la alineación de no sé qué. No, 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 a mí explícame y demuéstrame. ¿No? O sea, ¿cómo? La alineación que ya estaba desde el 24 y se empezó a sentir el 17, ¿y por qué no convocaron desde marzo para meditar? Para aprovechar esa alineación, que era lo que yo cuestionaba. No estaban viendo el cielo completo o quien dio ese rumor no sabe leer el cielo o definitivamente no sabe ni lo que estaban viendo. Entonces, les recuerdo y les invito, más que nada en estos tiempos, en la cuarentena, en donde las redes están al máximo, te recuerdo dos cosas. También la energía y la vibración que emite el celular, la computadora, el iPad, de alguna forma permea y debilita tu campo energético. Entonces, modera tu tiempo de estar en contacto con estos aparatos, porque también te puede mermar el campo energético. Entonces, algo que tienes que cuidar para que el cuerpo físico esté bien es el sistema inmunológico, alimentarte bien, tomarte tus vitaminas, vitamina C y trabajar con el sistema inmunológico que se activa pegando en el timo, aquí en el centro del pecho. Literal, así, le das la orden, sistema inmunológico, actívate. Eso y tomando una dieta alcalina, en donde el pH cambia el cuerpo. Entonces, recuerda, somos varios cuerpos, mente, espíritu, energía y alma. Entonces, el cuerpo es uno de los cuerpos que tenemos que cuidar. El otro es el energético, el otro es el mental, y que todo va alineado y todo tiene que estar equilibrado y en la misma dirección. Si no, pues imagínate, la mente por acá, el cuerpo por acá. Entonces, no, 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 así no nos sirve. Es un tiempo en donde nos están pidiendo tomar en serio las riendas de nuestra vida, de nuestros cuerpos y de nuestra interacción con los demás y del lugar que tienes en esta vida. Yo sé que a veces habrá gente que está encerrada y que no tiene a lo mejor ni una ventana o ese espacio para salir, sobre todo los que les falta el elemento aire, que no pueden estar encerrados. Entonces, prendan un incienso, abran la ventana. O sea, si hay manera de relacionarse diferente con los elementos. Entonces, por favor, no se desesperen. Es importante tener paciencia, ser pacientes y por favor, invitar a los demás a que de alguna forma también sigan las indicaciones. Entonces, hay un punto. Manuel, andas por ahí para ver los mensajitos. Justo estoy abriendo el Face, ahorita te los paso. A ver, ¿quién nos está pidiendo mensajes? ¿Quién tiene duda o quién quiere saber algo? Bueno, sí, sí voy a tener actividades en grupales vía Zoom. Estamos teniendo las sesiones y van a ser a finales de abril, para el domingo 29, para el día 22, me parece. Voy a tener la sesión de Sanando lo Femenino. Sana y equilibra lo femenino en ti como cada mes, nada más que ahora vía Zoom. Ahora les digo las fechas. Vamos a estar trabajando el día 26 y es el 26 de abril y el 19 de abril. Y el día 22, el día 22, que es miércoles, tenemos la sesión de sincronización con la Guía del Cielo como cada 15 días desde hace más de cuatro años. Y estamos sincronizándonos con la Guía del Cielo vía Zoom, a grupal, para entender. Nosotros ya vamos para la fase lunar que viene, que es justamente la de Tauro. Entonces empezamos a trabajar con la luna en Tauro. Después, bueno, la luna, la fase de Tauro, la luna nueva de Tauro. Y de ahí nos vamos a lo que decíamos el día 26 para trabajar con lo que sería la sesión de Sanando lo Femenino, equilibra y sana lo femenino en ti. Y el día 19 tenemos justamente lo que sería la fase de la reunión de viveros, que no nos vamos a ir a viveros porque no podemos salir, pero vamos a hacerlo también. Es en las mañanas de 9 y media, de 10 a 11 y media en las mañanas. Entonces, la sesión de viveros es en la mañana para meditar. Y ahí sí vemos toda la fase lunar completa. Esa es una sesión mensual y la de Sanando lo Femenino es una sesión mensual dirigido hacia todo lo que tiene que ver con la justamente la luna llena de la próxima, que es la de Scorpio. Entonces, así como les digo, Carlos, Pío para el alma, vamos antes, antes de que suceda. Entonces, todavía tengo tres sesiones fuertes grupales para abril, 19, 22 y 26 de abril. Y se las voy a compartir, por supuesto, en un post para que tengan ahí las fechas. Y normalmente saco los eventos ahí en el perfil de Respiro para el alma, ahí de Carreño Terapeuta en Facebook. ¿Ok? Muy bien, pues ahora sí. A ver, ahí te van. Anita Gómez dice, Hello, hello. Hello, Anita. Luna Judy, buenos días. Saludos y abrazos a la distancia. Saludos y abrazos a la distancia. Dice Jackie Lisette, dice Aida, hola, estoy triste por un problema. No nos dice cuál, pero bueno. Ojalá todo se nos salga pronto, Jackie Lisette. Ay, Jackie Lisette, un abrazote hasta Perú para Jackie Lisette. Ánimo, ánimo. ¿Qué es lo que está pasando? Que este tiempo nos está haciendo ver heridas a sanar. O sea, revisa qué está pasando contigo y en ti, qué te mueve. Pero claro, con mucho gusto, si quieres, podemos tener una sesión para poder ver el tema a profundidad. A veces me dicen, oye, soy de tal signo. Y entonces, ¿cómo? No, pues necesito ver todo el mapa y analizar todo y tener una sesión completa con todo. Si no, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos. Está la opción, pero ánimo. Arriba corazones, como decimos, Manuel. Exacto. Yul Mendoza, buenos días, bendiciones para todos, saludos. Wendell Faro, muy buenos días, saludos hasta Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica. Ánimo, bello país, saludos hasta Costa Rica. También, ¿ahí están en cuarentena? Yo creo que sí, ¿verdad? Jackie Lisette dice que se siente triste el día de hoy. Anita Gómez dice, yo me emocioné tanto que sí la vio rosada y dorada, la luna. No, bueno. Ay, qué bonito, qué padre. Diana Tavera, bonito día. Saludos, Anita, un fuerte abrazo. Abrazo. Anita Gómez dice, creo que fue mi emoción. Pues sí. Claro, claro, sí, cómo no. Qué bueno que nos emocionamos, ¿no? O sea, imagínense que no. Lo que pasa es que depende desde dónde lo estás mirando, ¿no? Si hay un foco rojo en el edificio del otro lado y refleja, pues sí puede ser que te haga el efecto rosa. Pero a mí me parece que la clasificación de colores, pues es porque, claro, Libra es un signo de Venus. Venus que tiene toda la energía de lo femenino, lo suave, lo rosita, lo pinky, ¿no? Es justamente la energía del amor, que es en este tiempo en donde debemos enfocarnos en eso, en mejorar las relaciones, ¿no? Eso es. Muy bien. Gabriel A.S., o sea, Gabriel A.S. Dice, hola, soy enfermera y hoy me siento triste por todos los que viven el día a día y les están cerrando, corriendo el trabajo. Pues sí, son situaciones bastante complejas. Ay, sí, sí, sí. Un abrazo a ella como enfermera y a todas las personas que se están abocando, o si conocemos a gente que trabaja como médicos, como enfermeras o gente que trabaja en la limpieza en los hospitales y centros de salud. Gracias y bendiciones y pedimos por ellos y para ellos con el arcángel Rafael, el arcángel del rayo verde, el médico de los cielos, para que los acompañe y los proteja. Y por supuesto que también pedimos al arcángel Miguel para que los cubra. Cuando ella tenga que salir al centro de salud, pues que visualice esa esfera azul, azul rey que le está cubriendo y que pida al arcángel Rafael esa esfera verde también. Tiene toda la razón. A todos este tiempo complicado los está, digamos, moviendo desde diferentes fibras. Entonces, observemos cómo estando encerrados podemos mirar a los demás y justo eso es lo que estaba faltando. En dónde nos perdimos, no? En dónde se estaba perdiendo la sociedad y ahora sí nos podemos poner a pensar en los demás. El punto es cómo les ayudo, no? Decían hay que consumir de los localitos o las tiendas que están ahí porque más cerca, porque esos son los pequeños y medianos empresarios que se están viendo ahorita más afectados y sus empleados. Entonces, este tiempo de stop nos está haciendo mirar hacia otros lugares fuerte y más vale que veamos que nos mueve emocionalmente, que en este tiempo de luna se nos mueven más las emociones y que entonces también tenemos que pedir por esas familias y ver cómo la ayuda viene justo desde nosotros mismos. Ayer me compartí a mi querida Elvia que había salido a pasear a su perrito y que había pasado a comprar algo de comer porque ya se había cansado de comer pechuga de pollo. Ella corre maratones y pues le ha costado mucho trabajo no salir a entrenar y está haciendo su entrenamiento en casa solamente de masa muscular y le ha costado mucho trabajo, pero solo sale a pasar el perrito y entonces pasó a una tienda y compró sushi y tenían el famoso dos por uno y ella ella no había sacado dinero porque no pensaba que iba a comprar comida. Ese no era el objetivo. Entonces le explicaba al de la tienda, mire que sí está muy bueno su dos por uno, pero yo nada más ahorita le puedo pagar un rollo porque no eche más al monedero. Vengo paseando a mi perrito. Total que el de la tienda, el que la atendió, habló con el dueño o el encargado o el gerente y le dio los dos rollos y la encomienda fue tú pagas uno y regalas el otro a alguien que veas en la calle. Entonces la única forma de ayudarnos de mirar al otro es ver de qué manera podemos entre todos echarnos la mano. Ella pues estaba en una circunstancia porque salió a pasear al perrito, pero nosotros aquí a lo mejor desde la esquina, desde o sea, podemos también ver que hay gente necesitada. Ahorita lo más importante, digamos, y para seguir ayudando a los demás, sí necesitamos quedarnos en casa porque si no estamos exponiéndonos y arriesgándonos a un contagio y esto es en todo abril. Entonces, por favor, ahorita podamos ayudar enviándole energía de amor, pidiendo por ellos para el arcángel Miguel, para el arcángel Chamuel, pidiendo por esas familias y si te enteras de alguien que deja de trabajar, envíale luz de amor, envíale energía de ánimo, una llamadita, pero no para sumarte a su dolor y a su tristeza y a su queja. Ahorita no nos sirven las quejas. Necesitamos mirar la vuelta, ¿no? Sí, y por cierto, aquí en Ocho y Media estamos creando espacios para todos los emprendedores y gente que tenga negocios y que se pueda anunciar, así que pueden mandar ahí sus videitos cortos, así de un minutito o menos, anunciando lo que venden, lo que producen y la manera que se puede consumir online y estamos creando cápsulas para hacerle llegar a la gente esos productos. Padrísimo, padrísimo. Excelente iniciativa para darse a conocer, para apoyarnos mutuamente. Es que es de esa manera y tenemos ahorita que aprovechar las redes y aprovechar las tecnologías que nos pide Urano en Tauro, empezar a mirar la relación con la economía y los recursos desde otro lugar. Así es que hay formas y es entre nosotros y de la manera de la recomendación de boca en boca y no tenemos que salir, ¿no? Ahorita sí es guardarnos un poquito y tomar las recauciones y si vas a salir, pues ponte un tapabocas o un pañuelo hecho tapabocas, ¿no? Hay tantos videos muy buenos y la creatividad es increíble del mexicano. También eso tenemos que recordar que somos un pueblo que resurge, que tiene una fuerza desde la raíz, porque nuestros orígenes son los aztecas, son los toltecas, o sea, esos son nuestros orígenes. Entonces, también por raza somos diferentes, de alguna forma, y algunos bien mestizos, pues sí, mestizados al máximo. Pero de todas maneras eso nos hace distintos a los otros. Yo lo veo, yo por eso tengo esa esperanza en que ya que está bajando la energía, lo que venga para México sea más tranquilo. Yo espero, tengo esa esperanza según lo que veo en el cielo, pero no quiere decir que podamos andar fuera jamás. Hay que seguir las indicaciones, ¿no? Diana Tavera dice, muy sensible de todo lloro. Sí, sí, mi querida Diana, ella es Capricornio, y claro que está sintiendo ahorita toda esta energía de cambio de movimiento. Ya solamente se queda Júpiter y Plutón en Capricornio, ya Saturno y Marte están en Acuario. Aquí lo que hay que considerar es que para junio empieza a retrogradar Saturno y volverá a llegar a estos puntos de Capricornio. Entonces, por favor, pongámonos las pilas. Y eso es parte de lo que ella, siendo Capricornio, un signo tan de tierra, tan mental, tan de razón, le cuesta trabajo contactar las emociones. Y he de decir, nos han tenido que encerrar para poder mirar todo aquello que nos es difícil contactar. La parte espiritual, la meditación, la emoción, el sentir, a quién extrañas, a quién quieres ver, a quién te arrepientes de no haber visto. O sea, todo se empieza a mover, todo, todo, todo. Entonces, por eso les digo, no se queden con esa parte, pidan ayuda porque si no se va a acumular y se va a acumular. Y si no la sabemos manejar o encaminar, se va a acumular con algo más. Entonces, la idea es no se atoren, eviten atorarse y fluir y seguir y aprovechar este tiempo al máximo porque por algo está haciendo. Me estaba acordando justo de, yo les voy a decir, los pasajes de la Semana Santa. Independientemente de qué religión tengan, no estoy hablando de religión, estoy hablando de pasajes, de experiencias que tuvo el Maestro Jesús. Es un Maestro Ascendido. Y cuando se va al monte a orar, él se aleja de todo el mundo y él también tuvo varios puntos en el desierto de cuarentena. Ajá, cuantos días en el desierto. En el desierto, en el desierto, aquí al menos tienes, sabes que acá está la tienda y pues si algo se ofrece, pues pides o vas corriendo y regresas, ¿no? En el desierto, sin nada de nada. Porque ahí ayunaban, oraban, se la pasaban orando, meditando. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, este, cuarenta días y cuarenta días es en lo que pasa todo este tema de la propagación del virus. Y si las autoridades nos dicen, pues puede alargarse, tú debes estar preparado y decir lo que se necesite para que estemos mejor y esto pase más rápido. Nos quedamos en casa y aprovecho para depurar el clóset, los cajones, los libros, ver qué libros ya no me sirven, qué puedo donar, qué cosas le pueden servir a alguien más que no a mí. Y ya que dejen salir, entonces ya sacas todas tus cosas para regalar, donar y demás. No te va a decir ahorita donar, porque ahorita todo está cerrado, ¿no? Y no te van a abrir. Entonces, ¿de qué manera puedes aprovechar? También descansa, descansa la mente. Descansa las angustias. Decíamos, ¿cuál es el mayor miedo? Hay un post ahí que puse en Respiro para el alma que dice, le preguntan al maestro, maestro, ¿cuál es el miedo? ¿No? ¿Desde dónde rezas? ¿Desde dónde pides? ¿Desde dónde oras? ¿Desde dónde meditas? ¿Desde el miedo? Es baja vibración y no ayuda. Desde el susto es baja vibración y no ayuda. Necesitas soltar y fluir y contactar con el amor, con el agradecimiento. Con el valorar el momento presente, con lo que sí hay. Porque la frecuencia contraria al amor es el miedo. Y entonces eso quiere decir que falta amor a uno mismo, amor a los demás. ¿Cómo está, digamos, tu nivel de amor? ¿Ves? Entonces, entre más olvidado estés, entre más castigado estés, entre más autosabotaje, pues más lejos del amor. Y entonces no se fluye. Entonces, necesitamos reconectar con el amor propio, con el amor individual, con el amor a tu familia, con el amor a tus amigos, con el amor. Y confiar que solo el amor es real, como decía el principito. ¿No? Muy bien. ¿Qué te parece si vamos con los mensajes? Vamos, vamos. ¿Por qué? Sí, porque luego nos hacemos historias. Los que somos de signos de tierra, Tauro, Capricornio y Virgo. No, hombre. Y los Géminis y los Libro y los Acuario, si echan a andar la imaginación, las ideas, los análisis, los perdemos, los perdemos. La idea es bajar en el aquí y en la hora, en el aquí y en la hora. Ese es el punto. No te hagas historias, no te imagines. En el aquí y en la hora, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes avanzar? Y para que cuando acabe el día digas, híjole, aproveché muchísimo el día. Vamos con mensajitos, mi querido Manuel. Vámonos. Primero, saludos a Sandra Orozco hasta Phoenix, Arizona. Saludos, muy buenos días. Ángeles Ahumada, mensajito, por favor. Ángeles Ahumada, perfecto. Mi querida Ángeles dice, verdad e integridad. En este tiempo, permítete ver la verdad y se integra. No importa. Nada más la forma es cómo decir las cosas sin dañar o agredir a alguien más. Entonces, verdad e integridad. Tú sigue en tu verdad y se integra contigo misma. Muy bien. Jackie Lisette. Jackie Lisette. Gana Tristona. Jackie Lisette. Niños, esto es importante. Si tiene hijos, si no, que contacte con hijos, que llame a los sobrinos, que llame a los hijos de las amigas. Que contacte con la parte de la infancia y, por supuesto, tiene que mirar a su niña interna, por supuesto. Muy bien. Sofía Solís. Mi querida Sofía Solís, un abrazo. Que ha estado trabajando también muy fuerte en las sesiones de Sanando lo Femenino. Y dice, ideas e inspiración. Totalmente libra, ¿no? Ideas e inspiración para todo lo que tiene que ver con el materializar. Y también, acuérdense, grandes científicos, grandes escritores, es cuando tienen grandes obras, cuando se está aislado. ¿Verdad? Esa es la parte. Bien. Eli Maitri. Eli Maitri, un abrazo. Dice, abundancia. Abundancia, abundancia. Así es que reconectar con la abundancia a Dios, a todos esos miedos y todo lo que no nos ayuda, es reconectar. Pero, ¿qué crees? La abundancia viene justamente con el merecimiento. Si tú no te sientes merecedora, esa energía se bloquea. Entonces, tienes que aceptar y decir, sí, sí, acepto lo bueno. Y sentirte abundante y reconocerte abundante. Que, ojo, no es solo en cuestión monetaria, ¿eh? No es solo eso. Alguien muy próspero puede no tener tantos recursos, pero ser muy feliz. Ojo. Por acá. Wendy Alfaro, saludos. Alma Gabriela Gómez. Dice, yo estoy intentando meditar con miedo y todo. Bueno, lo importante es que lo está haciendo. Exacto, exacto. Cuando uno reconoce una emoción, un sentimiento, ajá, porque somos humanos, somos humanos. Lo importante es ver desde dónde viene. Entonces, nos ponemos a meditar o a orar desde el miedo. Y entonces también se reconoce y se ofrece ese miedo. Es como decir, ¿desde dónde viene? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a la carencia? ¿Miedo a qué? A lo mejor ese miedo está ligado a creencias que oímos de cuando éramos niños o de lo que vimos con papá y mamá. O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde se origina ese miedo? Miedo a ya no salir. Miedo a que le pase a alguien algo, a algún ser querido. Miedo a qué? ¿Desde dónde viene? Y entonces, si es desde ahí, también se pide y se intenciona al Creador, Dios, Dios, a Dios, como ustedes lo vean. Y se pide, ¿no? Es un tiempo también de checar la fe. Entonces, puedes sentir ese miedo. Entonces, trabajas antes con ese miedo. Tratas de liberarlo. O hazte un listado de a qué tienes miedo. Y entonces, desde el yo libero la energía del miedo A, y órale, te arrancas y quemas esa hoja. Y empiezas a sacarlo. Porque lo importante es que lo estás mirando. El problema es quien no lo ve, lo siente y no lo ve. Y entonces, ¿cree que todo va a ser mágico con una oración así de un día? Pues no, necesitamos enfocarnos y trabajar y estar tranquilos y confiar y soltar los miedos. Es un tiempo muy arduo para trabajar con uno mismo. Entonces, está bien reconocer lo que estamos sintiendo. Hay quien siente pánico, hay quien siente miedo, hay quien siente angustia, hay quien siente tristeza, ¿no? Entonces, sí vale reconocer lo que estamos sintiendo. Pero no es como decir, aquí está la solución mágica, ¿no? La solución mágica está en tus manos atendiendo ese tema. Y esto lo digo por lo que nos decía la chica que es enfermera, todos. Porque todos estamos ahorita pasando por un tiempo en donde nos están orillando a que veamos lo que tenemos que sanar. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Entonces, como dice Alma Gabriela, de todas maneras, con o sin, yo medito y yo oro. Me parece perfecto. Muy bien. Exacto. Porque va a ir subiendo su vibración. Exacto. Muy bien. Pilar Gut dice depurar y acomodar tanto exterior como interior y brillar. ¿Sí? Totalmente, totalmente. En lo que se acomoda todo afuera, nos están haciendo mirar todo aquello que no pudimos ver. Ahora sí hay mucho tiempo, ¿no? Oye, ¿ya viste la película tal? No, no he tenido tiempo. No te preocupes, ahora ya tienes el tiempo. Vela. Oye, ¿ya leíste el libro este que te recomendé? No, pues no. Ah, bueno, pues ahorita tienes tiempo. ¿Y qué crees? Hasta hay versiones de libros en PDF gratis. Ajá. Muy bien. Ahí no voy a hacer y seguir brillando. Y justo Pilar Gut quiere un mensajito. Ay, Pilar Gut, un mensajito. Aquí dice señales. Ahí están las señales. Chequear las señales. Ahí están. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí. Señales. Mira qué bonita carta es hermosa esta. Porque habla justamente de mirar el cosmos, de mirar más allá. Ahí están las señales. Entonces, observa las siglas. Ahí están. Hazte caso, como decimos. Hazte caso. A veces es desde lo que uno escucha. Prendes el radio y escuchas algo. Y quizás ahí está un mensaje, una señal. ¿Ves? Entonces, no es fortuito que estés escuchando este programa en este momento. Sí. Hay algo. Hay algo ahí. Gabriela S. Gabriel, haz un mensajito también. Gabriela S. Dice autoaceptación. Este es un trabajo de aceptarte a ti mismo. Así es que ánimo y adecuarse también a todo lo que están siendo estos cambios. Entonces, si hay aceptación, si hay autoestima, si tú te conoces y te aceptas como eres, lo demás puede rodar. Porque, como les he dicho, todo mundo tiene su cielo. Nadie tiene el cielo como tú. Entonces, eso es importante. Cada quien está viviendo esto de una forma diferente. Entonces, desde ahí tenemos que respetar al otro y ser compasivos con el proceso del otro y entender esa parte. Es desde el alma. Pati Rivera, mensajito, por favor. Es Géminis. Ay, Pati Rivera, ya está casi en su cierre. Ángel de la guarda. Ay, qué bonito. El ángel de la guarda. Entonces, encomiéndate. Y esto es para todos. Todos tenemos nuestra, ¿cómo decimos? Nuestra energía de ángel de la guarda. ¿Ahí se ve? Ahí está. El ángel de la guarda. Sí. Es hermoso. Todas y todos tenemos un ángel de la guarda. Entonces, también háblenle. Háblenle para ayudar a trabajar con esos miedos, con esas angustias. ¿Sí? Así que no se dejen ahí sin hacer nada. No. Yul Mendoza, mensajito, por favor. Ay, querida Yul Mendoza. Ánimo. Ella es Tauro y también de pronto cuesta trabajo esa adecuación al cambio y demás. Aquí hice milagros. Milagros. Entonces, crea y también recuerda que tú tienes esa frecuencia. ¿Sí? Tú tienes esa capacidad alquímica. Entonces, tú puedes generar que las cosas sean diferentes. Cree. Cree. Te puede sorprender. El universo te puede sorprender. Hasta de donde menos te imaginas. ¿Sí? De donde menos. La vecina. El no, no, no. O sea, es que no te imaginas. Alguien que se acuerda que te debe dinero y entonces te hace el depósito. De verdad. El tema es fluir, confiar y no estar estresado porque eso bloquea la energía. Y seguir trabajando en sus meditaciones y en su equilibrio energético es bien importante. Sí, si deben, paguen, no sean mala onda, hombre. ¿Cómo? Que si deben, paguen, no sean mala onda. No digan, no, pues mañana y cuál mañana, ¿no? Oye, con eso de que todo el mundo dice que si se va a acabar o no el mundo, no, bueno, miren, tantas fechas que nos han dado desde el 2012, ¿no? Desde el mismo 2000. No vean esos canales que dicen, ya se va a acabar. Miren, a mí alguien me mandó un mensaje y lo voy a decir así, como ejemplo, ¿no? Además digo, bueno, si la gente me conoce, ¿por qué me dice esas cosas? Bueno, me manda un mensaje diciéndome que después del día 4 iba a bajar mucho la temperatura, iba a haber, iba, íbamos a tener días de ya sin sol. Ándale, pues. Y yo, ¿en serio? Dije, no, no, no. Ahí dices, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero si todos estamos ligados a este flujo natural que va con los días sin tener a veces un número, de verdad, es como decir, ¿a qué le das fuerza? ¿Dónde está tu atención? O sea, yo confío y fluyo con la fuerza natural del cosmos, con la benevolencia y la perfección natural del cosmos en su temporalidad. Ah, y entonces no le dije otra cosa más que, pues, que gracias que me lo dices, pero pues así como, pues vamos a ver mañana, mañana nos hablamos, ¿no? Mañana nos hablamos y pues mañana al otro día estaba el sol brillando como nunca, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que yo me voy a poner a difundir esas noticias o esos avisos que no sabes ni quién te lo dice, de dónde viene, de cuándo, qué es lo que buscan, causar miedo? No, o sea, de verdad, me imaginé a esa persona con la chamarra puesta así, con guantes, toda la cosa, yo decía, de verdad, no puede ser, o sea, estamos en un punto del globo terráqueo que afortunadamente tenemos un clima maravilloso que también nos puede ayudar con el virus, dicen, ¿no? Entonces, no, o sea, yo tengo esa fuerza de detener esos rumores, de cuestionar quién te dijo, de dónde, de dónde viene esto, quiero un análisis científico, quiero una prueba, imagínate que me pongo en ese plan post, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro que ahí la dejé, pues, pero el punto es como decir, ¿qué quiero creer? O ¿a quién le estás creyendo, no? Y pues seguimos con cuatro días con sol, pues sí, así lo voy a decir, entonces, venga. Ay, se me movieron estos a casa. Celia Luiz quiere un mensaje para su hijo Arturo Hernández. Ah, para su hijo Arturo, muy bien, Arturo, dice, cuidado del cuerpo, entonces, comer bien, este, cuestiones de que decimos comer bien, vitaminas, hacer ejercicio, tomar agua, todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico, que también tiene que ver con el descanso. Acuérdense que este es el oráculo de Los Ángeles, entonces, hay que cuidar el cuerpo. Yo creo que este es para todos, porque eso de pronto no bajar ni una escalera, pues, este, también afecta. Entonces, busquémonos, este, miren, si aquí sí tengo que decir, con gente profesional que está compartiendo videos sobre el movimiento del cuerpo. ¿Para qué? Simplemente para que no te vaya a dar un torsón y no sepas ni a dónde ir, porque no sabes si hiciste el movimiento bien o no. Entonces, busca, este, de gente que tú conozcas, yo conozco un entrenador que estaba dando como sus, sus, este, rutinas en línea. Entonces, no vayan a hacer con cualquier gente, por favor, eso es también mi modo. Tenemos que cuidar el cuerpo físico, como dice, o sea, tener mayor precaución. Muy bien. Eso. Por acá, hay otra vez se movió esto. Sandra Orozco pide un mensaje para su papá, que tiene 80 años. El señor se llama Horacio Orozco. Muy bien, para Horacio Orozco, dice intención. Ay, el ángel de la intención. Entonces, le está diciendo, bueno, hacia dónde están las intenciones, ¿verdad? Hay que orientar y dirigir, focalizar las intenciones correctamente, formular esos pensamientos, decretos, intenciones en positivo, muy importante. Entonces, ¿cuál es la intención ahorita? Ajá. A lo mejor es un tiempo para darse a sí mismo, a su familia, a reflexionar, a hacernos ver las cosas diferentes a todo, todo el mundo. Es importante. Entonces, la intención, que revisemos cómo está la intención, que no se nos olvide que la intención es lo que cuenta. Es lo más fuerte. ¿En qué estoy intencionando? ¿Cómo estoy enfocando? Mi intento, le llaman también. Mi intento. Muy bien. ¿Qué te parece si nos vamos con las cinco de respiro? Cinco de respiro. Yo acá tengo un tema con las redes porque mi otro teléfono está pasmado. Y no baja para ver los comentarios. Pero ahorita que termine el programa voy a leer los comentarios. Si tienen dudas, si quieren saber de cómo sobrellevar este tiempo, cómo sentirse mejor o qué está pasando. Si la energía que están percibiendo tiene una duración, porque también lo podemos saber. Es como decíamos, es que me iban a dar otro video en donde que no sé quién había dicho que para este tiempo iba a pasar. No, pues todos sabíamos que para este tiempo pues iba a poner más fuerte porque Marte se sumaba a Júpiter, Saturno y Plutón. Ya ahorita ya se alejó y ya va a estar más tranquilo todo. Pero después, pues sí se va a poner más. Es decir, regresa Saturno. Entonces ahí tenemos que tener como esa, esa, este, ese cuidado. Ahí estamos. Muy bien. Uno, acá. La uno, la dos, la tres, la cuatro y la cinco. Ahora sí que, ¿quién va a pedir primero? ¿Cuál vamos a sacar primero? Y les voy a poner la foto. Bueno, Manuel, les pone la foto ahí. De esta cinco de respiro para esta semana. Ah, mira, su, la cuatro. La cuatro. La cuatro. Carla Azul dice manifestación. Entonces, ¿qué quieres enfocarte? ¿Qué quieres manifestar? ¿En qué quieres enfocar? Manifestación. Entonces, apuérate, no tiene que ser forzamente en este momento. O sea, pedir, intencionar. Entonces, haz de cargo y responsable de lo que quieres manifestar. Y también, ojo, lo que se está manifestando en este momento viene de alguna intención o algo que pensamos y pedimos antes. Entonces, nada de que, ¿por qué esto a mí? ¿No? O sea, que, como dicen, ¿qué karma estoy pagando? Pues, puede ser que sí, porque no sabemos qué pasó meses antes o qué se intencionó. Y el cosmos escuchó. Incluso hasta pudo haber sido de años antes, porque acuérdense que allá arriba no hay conteo tanto del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hagámonos responsables de nuestra manifestación futura y pasada. Ok, Sandra pide la tres. La tres. La tres, Sandra. Sanación. Energía de sanación. Tiempo para sanar. Ya lo que estábamos platicando. Sanación, importantísimo. Tiempo para sanar. Así es que, dense la oportunidad. Cuando estamos sanando, también, ¿qué necesitamos? Tiempo. Tiempo, reposo, tranquilidad, ¿sí? Y a veces, llorar nos ayuda a sanar el alma. Llorar nos ayuda a sacar emociones profundas que no habíamos visto. Entonces, si les dan ganas de llorar, llore. Pero desde esta intención de sacar ese sentimiento, esa emoción, y estar felices porque lo pudieron ver, ¿sí? Porque cuántas emociones no están ahogadas en el cuerpo físico. Entonces, esto es muy importante. Muy bien. Nos quedan la uno, la dos y las cinco. A ver. ¿Quién pide más? ¿Quién pide? No sé si se esté como, está un poco lento el Facebook. El Internet, sí. El Facebook, el Internet. Y entonces, en lo que se refresca. A ver, déjame intentar abrir por acá. Es que también mi teléfono se pasmó, ¿no? Bueno, ¿qué les digo? Pero, ¿cómo decimos? Tenemos, ¿cómo decimos este? Este, plan A, plan B, plan C. ¿A poco no? A ver si por aquí podemos ver más. A ver, ¿quiénes nos están pidiendo mensajito? Ya nada más nos queda la uno, la dos y las cinco. ¿Verdad? La uno, la dos y las cinco. Santo Dios. Déjenme ver si podemos ver aquí. Ay. Este tiene la particularidad de que no me deja ver los comentarios. No, bueno. Mira, aquí me aparecen 138 comentarios, Manuel. Pero no los puedo abrir. O sea, no los puedo ver del todo. Señor Orozco, pide la uno. La uno. Ayúdenos con los mensajes de la cinco de respiro. Meditación. Ven, es un tiempo de meditación, de reconexión, de oración. Por favor, mediten. Si hay quien no sepa meditar o que no ha tenido esa, pues, como decimos, esa, pues, ese hábito, de verdad, solamente respiren. Pongan un mantra. En este tiempo les recomiendo el Gayatri Mantra, el Tripli Mantra, para que se ayuden, ¿sí? Ayúdense a conectar mejor. Solamente es aquietar la mente, aquietar la mente, estar tranquilos, escuchar, cambiar la vibración, relajarse un poco. De eso trata todo esto, de alguna forma. Entonces, ayúdense. Desde ahí, no necesitan tener una técnica de supermeditación. Hay incluso la meditación en la forma de la contemplación, ¿sí? Solamente ponte a contemplar el árbol o una flor o la planta con la que estás, esa hoja. Solamente respirar y contemplar. Esa es una meditación contemplativa. Y también solamente cerrar los ojos o respirar profundamente y escuchar un mantra para ayudarte a cambiar la vibración. Entonces, hay muchas formas. Y claro que te puedes apoyar en un incienso, en prender una vela. Eso nos ayuda a cambiar el ambiente, incluso a limpiar el ambiente. Y nos ayuda a sentirnos distintos. Nos estamos haciendo cargo de nuestra energía también. Muy bien. Pues vámonos así en orden, la 2 y la 5. La 2 y la 5, venga. Naturaleza. Fíjense, también nos están haciendo pensar y reflexionar sobre la naturaleza, nuestra relación con la madre tierra y pedir también por la madre tierra. Ya empezaron a circular esos videos en donde justamente cuando los hombres, la humanidad está encerrada, todos los animalitos empiezan a salir hasta los pueblitos, ¿no? Allá, como dicen, en los condados de Estados Unidos. En los condados. Y acercarse a espacios que, claro, no tenemos que decir antes eran de ellos. Y la 5, miren, está increíble. Estas 5 de respiro están increíbles para estas semanas. Diversión. O sea, oigan, no porque estamos en casa no nos podemos divertir y no podemos inventarnos juegos y jugar incluso a distancia o festejar cumpleaños a distancia vía Zoom. Diviértete. O sea, esto no es un tema de pasarla mal, ¿sí? Busca aquellas actividades que te gustaban, ese juego, esa música, ese programa. Ahora todo con la mayoría del YouTube, todo está ahí, hasta tus programas ochenteros. Sí, pues sí tenemos que decirlo. Entonces, diviértanse, busquen espacios para divertirse, se pongan la música que más les gusta, la más guapachosa, para, pues, ni modo, toca trapear, toca sacudir. Pues, hazlo, pero con la mejor actitud y con las mejores ganas. Que sea divertida la cuarentena. No tiene por qué ser solemne o triste. Lo que sí, acuérdense, con estos tiempos de Semana Santa, pues, se baja un poco la energía, ¿sí? Entonces, también, si se sienten medio decaídos, es normal, pero es solo este fin de semana. Seguramente el domingo se se empezará a sentir mejor. Entonces, desde ahí, estos días, pues, son también de guardar. Pero esta última carta nos está diciendo esta parte de decirte, oye, no tiene por qué ser aburrido, ni tienes por qué estar de malas, ni pasarla mal, ¿eh? O sea, totalmente. Así es que, bueno, le voy a tomar foto a las cinco de respiro para que se las compartamos ahí, Manuel. Gracias a todas las personas que se conectan. Gracias, Manuel, por estar en los controles, a distancia, en la cabina. Un placer, como siempre. Gracias, porque esta energía de luna llena que todavía va a resonar cinco días fuertes nos ayuda también mirando tu voz y la mía en el tema del equilibrio de lo femenino y lo masculino y recordándonos que tenemos que mirarnos mutuamente. Es un tiempo para pensar en los demás, para mirarnos desde ese conjunto del nosotros y para no estar solamente en el tema del egoísmo. Es un tiempo de poner orden y buscar ese punto medio también desde ahí, en todas las relaciones en las que te encuentres, con la familia, los amigos, en la oficina, con la humanidad incluso. Entonces, por favor, si se han sentido tan movidos, es por eso, porque el cosmos nos está invitando también a ver a los demás. Así es que, aunque ya lo sabíamos, ya sabíamos que se venían tiempos así, pues ahora los pasamos con un punto más tranquilo. Voy a leer todos los comentarios del programa, porque acá el teléfono y las redes nos jugaron chueco. No. Pero nada nos detiene. Y así, que nada te detenga, porque seguimos en comunicación. Hay mucho que hacer, mucho que trabajar, mucho que sanar en estos días. Así es que aprovechemos al máximo. Así es que, bueno, yo me despido deseándoles un excelente tiempo de luna llena, enfocados con mayor claridad hacia todo lo que está pasando, qué pasa contigo y lo más importante, la relación contigo mismo y los demás. Yo les envío un abrazo de corazón a corazón y, como siempre, deseo ángeles y bendiciones en sus caminos. Soy Aida Carreño y yo respiro para el alma. Y nos escuchamos en otro próximo miércoles. ¡Gracias!